hola soy camila y como estamos en este mes de octubre de halloween este estamos en un concurso de casas de halloween esto es mi casa que es una casa que tiene calabazas entonces síganos síganos para que puedan ver diferentes las diferentes cosas que hacemos de octubre de este mes de octubre de halloween esta es la mía y vamos a seguir haciendo más la casa de mi papá y este va a estar en el siguiente vídeo cuando síguenos y desde un like y y y y y y y y y Gracias. Gracias.